Tras desfiles de fiestas patrias, lamentablemente, la avenida Brasil quedó colmada de toneladas de basura. Son los estragos que dejó la gran parada cívico-militar que se realizó este 29 de julio. Gran número de personas que consumieron alimentos y vendedores ambulantes generaron gran cantidad de basura y residuos. Una cosa que hay que asumir, pero debería de haber un comité o un equipo especial de limpieza después que acabe el desfile. Yo creo que sería lo más conveniente, porque es inevitable que la gente venga a consumir. Desde la cuadra 12 de la avenida Brasil, se podía apreciar botellas de plástico, tápers de comida y envoltorios de golosinas en la verma central, veredas debajo de los estrados e incluso fuera de las viviendas. En realidad deberían no arrojar la basura así, porque al final sabemos que botando la basura vamos a dejar todo sucio, pero bueno, no podemos cambiar a la gente de un momento a otro, hay que concientizarlos. No obstante, los recicladores aprovecharon la oportunidad para recoger las botellas y envases de plástico. Luego de unos minutos, trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Pueblo Libre y Jesús María se acercaron a la zona para recoger los desperdicios. Por su parte, personal técnico procedió a retirar los estrados que ocupaban la avenida Brasil. En tanto, el tránsito vehicular, que se encontraba restringido, se restableció en ambos sentidos. Los vecinos esperan que esta situación no vuelva a ocurrir y que las autoridades puedan controlar la limpieza durante el desarrollo de este tipo de actividades. Los vecinos esperan que este tipo de actividades se acercaron a la zona para recoger las botellas.